Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal y en este videito les quiero compartir este video de Haul. Hice unas compras en H&M y quería compartir con ustedes cosas que le compré al niño. Muy buenas ofertas chicas, ustedes saben que yo solo les comparto ofertas y si están interesadas hay que empezar. Ok, y si oyen al niño es porque anda aquí y si oyen ese ruido es porque están trabajando afuera en la ciudad, está poniendo árboles, no sé qué están haciendo pero disculpen. Bueno, fui a H&M chicas y tenían unas ofertas muy muy buenas que no pude resistir. Como ustedes saben, yo la mayoría del tiempo no me gusta comprarle ropa al niño a precio regular porque yo pienso que ellos dejan la ropa muy rápido y a la misma vez puedes encontrar buenas ofertas y vestirlos muy bien. Ok, yo andaba buscando calcetines así blancos, así como tipo así pequeñitos no largos y estos los tenían en H&M 7 paquetes por $5.99 y me encantaron chicas porque el material está bien bonito, no están muy gruesos porque les digo aquí donde vivo está muy caliente y no quería ponerle calcetines muy gruesos cuando le pongo tenis. Y esos están muy muy bonitos a muy buen precio. Ok, otros chores que les compré son estos y estos están bien bonitos, como les digo el material está bien lindo. Es súper, si se moja se seca muy rápido y estos se los compré en talla año y medio a dos de 18 a 24 meses porque como les digo es bien delgadito. Y todo el y todo le queda bien grande y estos le quedaron perfectos chicas y estos costaron $4.99. Estos otros chores chicas me encantaron muchísimo porque son más largos y me encantaron. Está bien bonito el material y me gustó el color. Y estos estaban a $4.99 y también se los compré en talla 18 a 24 meses. Estos otros sí están grandecitos, pero la razón por qué se los compré es porque tal vez le pueden quedar como en septiembre, agosto. Todavía está haciendo mucho calor aquí y $3 chicas y normalmente estos cuestan $9.99 y se los compré en talla 2, 3. Pero sí están bien grandes para él ahorita, pero $3 chicas no podía dejar estos chores allí y están bien bonitos. Tienen como tiburones, está bien lindo el color. Y ahora les voy a enseñar una camisa que le compré que esta me encantó muchísimo. Esta también está a 18 a 24 meses y sí las hacen un poco grandecitas porque esta le queda un poco grande todavía, pero eso es lo que me gusta y yo como cuido la ropa de él es la lavo, pero no la seco. La seco así como a aire libre y así es como yo guardo muy bien la ropa de él. Y estas chicas me costó $4.99 en H&M. Les voy a enseñar otra camisa que le compré también en H&M. Y esta es una de mis favoritas chicas, miren que linda. Esta también es de 18 a 24 meses y esta chicas me costó $3.99. $3.99 y no estaba en oferta, pero como les digo H&M tiene ropa muy buena, de muy buena calidad. Si tú las cuidas te van a durar muchísimo y muy económicas chicas. Pero me encantó, miren que lindo el diseño. Son unos animalitos manejando, preciosos. Les voy a enseñar también que le compré una gorrita chicas y todo lo que les voy a enseñar ahorita estaba en oferta. Y esta gorra chicas normalmente cuesta $9.99 y estaba a $2. Miren que linda, y es de Mickey Mouse y le encantó chicas, le encantó. También le compré estas camisas de vestir que yo sé que ya cuando viene como se acerca otoño, que ya vienen las fiestas como Thanksgiving, Navidad, Nochebuena. Estas camisas me encantan ponérselas con unos chores y unos moccasins, se va a ver súper, súper lindo. Chicas, esta normalmente costaba $12.99 y estaba a $4, $4. Y esta también la agarré en talla 18 a 24 meses, pero se ve grande. Como les digo, sí está grande, pero como un bebé está largo, le quedan perfectas. Y esta chicas, esta me encantó muchísimo, que creo que está perfecta para el 4 de julio. Miren, es un color azul, marino, rojo, blanco y celeste. Y me encantó porque el material es como lino. Miren chicas, con unos chores y unos zapatos blancos o café. Esta me encantó muchísimo por el material, no está muy caliente. Normalmente costaba $9.99 y la compré a $4. Yo creo que estas son muy buenas ofertas. Como les digo, prefiero comprarle las cositas ya y después usarlas como el, ya que viene el calor. $4, chicas. Y esta también 18 a 24 meses. También me gustó este trajecito que es de Mickey Mouse y trae pantalón que me encantó, aunque se ve grande el pantalón. Pero también es... ¿De los de trajes? Sí, mi amor. Este también es de año y medio a 24 meses. Y miren chicas, todo el outfit, el conjunto me costó $6.99 y normalmente costaba $15. Y así me gusta que ande él súper cómodo. Y la camisa me encantó, aunque sí se ve grandecito. Pero como les digo, me encantan estos colores. Y el material de la ropa me encanta. También tenían estas camisas por sí. Vamos a Los Ángeles y como ella siempre está un poco más fresco. Estas normalmente cuestan $6.00 y estaban a $2.00, chicas. ¿Cómo voy a dejar estas ofertas? $2.00 y esta es de 2 a 3 años. Sí la compré más grandecita porque le compré esta que me encantó muchísimo el color. Este color café, blanco y azul. Esta es de año y medio o esta es de 18 meses. Y esta también costó $2.00, chicas. Así que obvio no podía dejar estas ofertas porque me encanta la ropa de H&M. Y estos pantalones, como les digo, ya vienen las fiestas ya para el invierno-otoño. Miren qué bonito este pantalón. No está ni muy grueso, pero sí se ve ancho. Este es de 2 a 3 años, chicas. Y miren cuánto costó, $3.00. Y lo que me gusta de este pantalón es que no está grueso. Es muy ligerito y tiene aquí doblado. Me encanta con una camisa blanca o una celeste. Y también estos pantalones que me encantaron, chicas. Y estos son perfectos para ahorita el verano. Estos estaban a $6.99 y son talla 18 a 24 meses. Pero lo que me encantó es el detalle aquí. Tiene bolsitas aquí. Y el material es muy, muy ligero para esta temporada aquí que está haciendo muchísimo calor. Y sí, me encantó con unas sandalias que les voy a enseñar que les compré. Con unas sandalias, una camiseta así, súper ligera. Ok, otra cosa que les voy a enseñar de H&M, chicas, son estos calcetines, como ya les dije. Yo a veces me preparo si veo cosas que son para otra temporada. Yo la compro porque la puedo guardar. Y estos los compré para el invierno. Chicas, 5 pares de calcetines muy lindos. Como les digo, me encanta la calidad de la ropa de H&M. Muy bonitos los calcetines. Normalmente este paquete costaría $7.00 y lo compré a $3.00 por todos estos pares. Súper buena oferta en todo eso en H&M. Creo que gasté $22.00, chicas. Muy buena oferta. Ahora les voy a enseñar algunas cosas que le compré en Old Navy. Porque Old Navy también tenía buenas ofertas. Y sí, quería unos rompers así para este verano. Para cargarlo aquí en la casa. Y estos me gustaron muchísimo porque el material es bien ligerito, bien suavecito. Y estos se los compré en 18 a 24 meses. Porque quiero que los use en este verano, chicas. Y estos normalmente costaban $12.00, pero los compré a $6.00. Súper bonitos. Y me encantaron el color. Como les digo, para ahorita esta temporada que está haciendo mucho calor. Y este color me encantó muchísimo. Dice Mini and Mighty. Chiquito y poderoso. De 18 a 24 meses, este también me costó $6.00. $5.99. Ok, y les voy a enseñar también estas sandalias que me encantaron. Porque él tiene un par de sandalias que le compré. Pero esas ya le están quedando como cabalitas. Entonces, quería otro par. Y chicas, la razón por qué le compré dos pares es porque estas normalmente costaban $19.99. Y cuando fui a pagar, le pregunté a la muchacha que cuánto costaban. Chicas, $4.99 cada par. $5.00 cada par. Y obvio que se las compré en una talla más grande. Para que las pueda usar él todo este año. Porque a veces me siento mal poniéndole tenis porque es tanto calor. Así que le puedo poner sandalias con cualquier short y cualquier blusita. Cualquier camisa, playera. $4.99, chicas. Y miren el color. En Old Navy. Si ustedes tienen un Old Navy, siempre tienen muy buenas ofertas. Como también H&M. Como les digo, no tienen que gastar mucho dinero y poder vestir a sus niños muy bien. Porque les digo, hasta tienen ropa muy, muy linda para niñas. Pero no tuve yo la dicha de vestir a una niña. Sino que tengo la dicha de vestir a un niño. Pero igual, chicas, siempre pueden encontrar buenas ofertas. Como les digo, no tienen que gastar muchísimo dinero. Como les digo, miren estas $2, chicas. Y en otras tiendas, tienen ropa fea y cara. Pero como les digo, H&M, Old Navy, Baby Gap. Estas tiendas son mis favoritas. Y Zara, para vestir a mi baby. Para vestir a mi niño. Y sí, no tienen que gastar ni mucho dinero. Como les dije, en H&M gasté $22. Y sí, espero que les haya gustado este videíto. Como les digo, yo quiero compartir con ustedes las ofertas que hay. Y tal vez ustedes pueden encontrar las mismas cosas. Y también aprovechar de los descuentos. Espero que les guste este videíto. Suscríbanse si no se han suscribido. Y sí, chicas, nos vemos en el próximo videíto. Bye. 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 Gracias.